Yo soy el profesor Sun, bienvenidos. El compromiso con la práctica. Practica de forma diligente, con buena autodisciplina. Tiene una vida hermosa con un alto nivel de sabiduría. Trae despertar, despertar y despertar felicidad y alegría a través del ser verdadero. Conviértete en la luz del amor universal brillando en el universo infinito. Construye un poderoso campo de conciencia para crear un gran mundo armonioso. Gracias por unirse a la sesión. Hoy vamos a practicar la meditación de pie. Los tres centros se fusionan y vamos a practicar la chi. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a relajar todo el cuerpo. Los pies juntos. Vamos a relajar todo el cuerpo. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos cuelgan naturalmente. Retraemos el mentón. Elevando Pai Hui, relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Miramos un punto directo hacia el frente. Miramos directo hacia el frente. Nuestra mirada va otra vez de todas las cosas que están frente a nosotros. Nos enfocamos en un pequeño punto vacío en el horizonte. No mueran los ojos. No pestañean. Usa tu mente para conectar con ese punto. Usa tu mente para conectar con ese punto. Desde el centro de la cabeza. Mantén estable la mente y el chi. No pestañean. No pestañean. Despacio y uniformemente traemos la mente y la visión hacia el interior. Cerrando los ojos con una sonrisa en la cara. Cerramos suavemente los labios y los dientes. Relajamos todo el cuerpo. La cabeza se relaja. El cuello se relaja. El pecho y la espalda alta se relajan. El abdomen se retrae hacia el interior un poquito. El chi en el tan tiene inferior es abundante y ese chi empuja a MIGMEN hacia atrás. Relajamos. Relajamos. El coxis baja. Huijin se cierra y sube conectando con Paihui. Elevamos el cuerpo desde Paihui. Relajamos todo el cuerpo. Las piernas se relajan. Las piernas se relajan. Los pies se relajan. El peso del cuerpo se distribuye homogéneamente en los pies, relajando todo el cuerpo. Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. Sentimos el campo de chi. El campo de chi y el chi en el cuarto de práctica. Sentimos nuestro propio campo de chi. Nuestros campos personales se funden junto con los otros, formando una complejidad junyuan. fundiéndonos con el campo de chi, fundiéndonos con el universo. Rotamos el chi universal en el sentido antihorario, adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha y adelante. Reuniendo chi desde el espacio universal hacia nuestro campo de chi. Reuniendo chi desde nuestro campo de chi, viniendo muy profundo en el interior. Iluminamos profundamente el interior. Desde el centro del cuerpo. La mente se expande hacia afuera, transformándose en chi. Ampli. Vacío. Coucón, tόm, tán, tán. icia, comprodenal. Más no vacío. Relax. Relax. Todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Observamos todo el cuerpo. Relajamos Pai Hui. Elevamos Pai Hui. Relajamos Pai Hui. Sentimos que se abre Pai Hui. Sentimos Yin Tan, el entrecejo. Relaja Yin Tan. Yin Tan, se abre. Sentimos el centro del pecho. Relajamos Pai Hui. Se abre. Sentimos Tuchi, el ombligo. Relajamos Tuchi. Tuchi se abre. Cerramos hacia arriba Pai Hui yin, conectándolo con Pai Hui. Pai Hui se eleva suspendido. Elevando todo el cuerpo. Elevando toda la espalda, estirándolo. Sentimos Yin Tan, la zona occipital y la relajamos. Yin Tan, se abre. Sentimos. Sentimos Tatiui, Shenzhou. Sentimos Tatiui, Shenzhou. Tatiui, Shenzhou. Relajamos. Debajo de la séptima cervical, debajo de la tercera dorsal. Sentimos Mikmen, Mikmen se relaja debajo de la segunda lumbar, empujamos Mikmen hacia atrás, se abre Mikmen. Sentimos Tapao, relajamos Tapao, en la línea axelar a la altura de las mamilas, se abre, se relaja y todo el cuerpo se relaja, todo el cuerpo relajado. Relajamos las piernas, separamos los pies parados en el chi, al ancho de los hombros. Relajamos, los palones se abren un poquito más. Relajamos, giramos manos, palmas atrás. Relajamos, elevamos las manos, palmas abajo, presionamos. Relajamos, las palmas conectan con el chi de la tierra. Empujamos, empujamos al frente. Atraemos atrás. Atraemos atrás. Atraemos atrás. Atraemos. Atraemos atrás. Atraemos atrás. Atraemos atrás. Atraemos atrás. Atraemos atrás. Atraemos atrás, se enfrenta. palmas hacia abajo. Los brazos se abran hacia los lados, sintiendo el campo de Chi. El cuerpo de Chi conecta con el campo de Chi. Continuamos hacia la espalda. Iluminamos Mig Men, enviando el Chi al Tantien inferior. Elevamos las manos, presionamos Tapao, enviando el Chi hacia el Tantien medio. Empujamos las manos al frente, al ancho de los hombros. Iluminamos Yintam, enviamos el Chi al Tantien superior. Los brazos se abren al lateral. En línea, giramos palmas abajo y luego hacia arriba. Elevamos el Chi, brazos en arco, por encima de la cabeza. Unimos las manos, estirando y extendiendo los brazos hacia arriba. Invertimos el Chi, bajando las manos. Pasamos la cara hasta llegar frente al pecho en la posición con Heshi. Relajamos todo el cuerpo. Abrimos y bajamos las manos en frente a Tuchi. Bajamos el cuerpo. Relajamos. Relajamos el cuerpo. Relajamos todo alrededor del cuerpo. Relajamos. Relajamos todo alrededor del cuerpo. Desde el centro del cuerpo se transforma en chi, se expande hacia afuera, vacío. Vacío, mas no vacío. Elevamos Paijui y retraemos el mentón. La punta de la lengua conecta con el paladar. Cerramos suavemente labios y dientes. Relajamos el cuello, hombros relajados. Abrimos, ahuecamos las axilas. Los hombros, los codos sueltos y suspendidos. Abrimos Shen Men. Ahuecamos las palmas. Y expandimos los dedos un poquito, sosteniendo una bola de chile. La punta de los dedos casi se tocan. Tocándose sin tocarse. Relajamos los brazos. Relajamos. 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 El pecho y la espalda alta se relajan. Relajamos. El abdomen se retrae un poquito. El chi es abundante en el tantien inferior. Parados en el chi, empujamos Ming Men hacia atrás, relajándolo. El coccis colgando abajo. Hu yin cerrado y hacia arriba. Expandimos la cadera hacia Yao Yang Kwan. Las rodillas un poquito hacia adentro. Para abrir las articulaciones sacroiliacas y las caderas. El peso se distribuye homogéneamente en la planta del pie. Un poquito hacia los dedos. Las rodillas no pasan los dedos de los pies. Relajamos todo el cuerpo. Relaja. Todo el cuerpo se relaja. El cuerpo se transforma en chi. El cuerpo se transforma en chi. iluminamos la cabeza desde lo profundo de su interior se transforma en chi expandiéndose hacia afuera vacío iluminamos el cuello desde el centro del cuello todo se transforma en chi la mente se expande hacia el exterior vacío iluminamos profundamente el espacio del pecho desde lo profundo del interior se transforma en chi la mente se expande hacia afuera vacío con contenta con contenta y iluminamos las profundidades del espacio abdominal se transforma en sí y se expande hacia el exterior vacío iluminando profundamente la espalda baja en el interior desde lo profundo se transforma en sí la mente se expande hacia afuera vacía iluminando el espacio de los brazos desde el interior desde el interior de los brazos se transforman en sí la mente se expande hacia afuera vacío vacío mas no vacío iluminamos el espacio interior del cuello desde lo profundo se transforma en sí la mente se expande hacia afuera vacío todo el cuerpo se transforma en sí la mente desde el centro del cuerpo se expande hacia afuera vacío todo el cuerpo se transforma en sí nuestro cuerpo de sí conecta con el campo de sí y nuestros campos de sí se funden juntos formando una completud corazón a corazón mente a mente nuestra información conecta se funde con el campo de sí de todos los practicantes de Chinen Chi Kung fusionándose con el campo de sí de todos los profesores maestros conectando con él con el Dr. Pan nuestras informaciones están conectadas buena información desde el espacio infinito también recibimos buena información Recibimos buena información desde el espacio infinito universal. Toda esa buena información viene al interior de nuestro cuerpo, profundamente en el interior. Nuestro campo de Chi es muy eficaz, es capaz de sanar cualquier enfermedad. En nuestro cuerpo el Chi es abundante, Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones son normales. Nuestro cuerpo es muy saludable, fuerte, bello, lleno de vitalidad. Conectamos con el Chi de la naturaleza. Nos relajamos, vacío, relajado, relajados. Reunimos Chi hacia nuestra cabeza. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos Chi. Reunimos Chi en los ojos. Reunimos Chi en los ojos. Es abundante el Chi en los ojos. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en los oídos, el chi es abundante en los oídos, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, las funciones son normales. Reunimos chi en los oídos, el chi es abundante en la nariz, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia la boca, los dientes, la lengua, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia el cuello, el chi es abundante en el cuello, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia el cuello, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. 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 Reunimos chi hacia los pulmones. El chi es abundante. El chi es abundante. El chi es abundante, el chi es abundante en los pulmones. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi al corazón. El chi es abundante en el corazón. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi hacia el hígado y la vesícula biliar. El chi es abundante en el hígado. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi hacia el bazo. El chi es abundante en el bazo. Si sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi hacia el páncreas. El chi es abundante en el páncreas. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi hacia los riñones. Reunimos chi hacia los riñones. El chi es abundante en los riñones. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones normales. Reunimos chi hacia los riñones. Reunimos chi hacia el estómago. Reunimos chi hacia el estómago. El chi es abundante en el estómago. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Toda enfermedad desaparece. Todaagrama, dr'Thi, la z redes Ricenshka. Abundimos sidra где hacia los charts 작은ológicos, El chi es abundante en los riñones. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Reunimos chi a los otros órganos internos. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones son normales. Relajamos todo el cuerpo. Se relaja. Reunimos chi a la espalda y a la columna vertebral, a la médula espinal. El chi es abundante en la columna vertebral. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Toda función es normal. Reunimos chi a los brazos. Hombros, hombros, codos, muñecas y dedos. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Reunimos chi hacia las piernas, caderas, articulaciones sacroiliacas. Muslos, rodillas, pantorrillas, pantorrillas, tobillos, pies. El chi en las piernas es abundante. El chi en las piernas es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones son normales. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Los pies subimos al Tantien inferior. Desde el centro de las manos al interior del Tantien inferior. Relajamos todo el cuerpo. Se relaja. Relajamos todo el cuerpo. Los tres centros fusionados en el Tantien inferior. Todo el cuerpo se fusiona en el interior del Tantien interior. Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giramos en sentido horario. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nutrimos en el Tantien. Oyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Y muy fuerte. Y muy fuerte. El cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de vitalidad. Nuestro cuerpo está lleno de vitalidad. Nuestro cuerpo está lleno de vitalidad. Enviamos buena información a nuestra familia, nuestros amigos. Enviamos buena información, cada uno a sí mismo. Vamos a decir tres veces, jaula. Inspira, jaula. Inspiramos, jaula. Inspiramos, jaula. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Bueno, muchas gracias. Muevan sus cuerpos, relájense. Adiós. Adiós. Adiós.